En el 2016, cuando asumía como presidente, venía con muchos años de dirigencia en el fútbol y con las ganas de que el fútbol se transforme, que cambie, que se actualice y que, sobre todo, que soñar con la posibilidad de que Comebol se convierta en una institución moderna y que sea así tan buena como eran y como son nuestros jugadores y nuestras jugadoras, que seamos de verdad una institución líder en el mundo. Este sueño se convirtió en una obsesión como es la Libertadores. Entonces empezamos a trabajar para solucionar problemas, tratando de que toda la competencia mejore, que haya más equipos, que haya más premios, que haya mejores escenarios. Bueno, un poco la última parte que nos faltaba era hacer esta transformación de hacer justicia deportiva, que haya un solo partido donde ambos equipos lleguen en igualdad de condiciones, sin poder esconder ninguna carta, ninguna estrategia para un siguiente partido. Para nosotros Lima, pues, no cabe duda que fue un desafío muy, muy grande, porque veníamos de un proceso de casi 7, 8 meses en Santiago, preparando la final. Tuvimos el cambio más o menos a 15 días de la final. Entonces, para nosotros, el desafío más grande que tuvimos fue toda la movida logística de traer todo el material que teníamos que traer para poder entregar la señal de manera que nosotros queríamos. Movimos todas las fichas lo más rápido posible. Fue un gran desafío que en 12 días hayamos concretado un trabajo que lo veníamos haciendo por casi un año. Como estamos acostumbrados a que esta final siempre esté ajustada a los más altos estándares, quisimos, en realidad, mostrar lo mejor de Sudamérica al mundo. Tuvimos escasamente 12 días para montar todo lo que es el componente de seguridad, que no solamente está enfocado en el estadio. Nosotros también tenemos que montar todos los esquemas de seguridad en hoteles, en campos de entrenamiento, en la embajada del hincha. Es decir, es un componente que involucra en sí a la ciudad anfitrión, en todos sus aspectos. Y este partido específicamente tenía el desafío del VAR, de todo el montaje que tiene la tecnología VAR, dejar todo listo para el partido fue un gran desafío. Desde el área jurídica fueron un montón de cuestiones, porque hay leyes que hay que aprobar, hay contratos que hay que hacer en Lima, eso fue un desafío gigante, porque para el estadio teníamos que llegar a un acuerdo con tres municipios. Hemos acreditado a 650 periodistas aproximadamente, 173 medios, 28 países. Para que tengan una idea de la dimensión de la producción que tuvimos, teníamos involucrados por lo menos 150 personas para transmitir la primera final única de Libertadores. Quisimos que esta primera final única de la Libertadores se transforme en una gran fiesta para todos, que puedan disfrutar del mejor fútbol, que los periodistas y los medios se sientan cómodos para comunicar de la mejor forma y difundir todo esto al mundo. Quisimos que los hinchas que se encontraban en sus casas puedan disfrutar también de un buen show, de un buen partido, de un buen cierre. Para que se hagan una idea tuvimos algo que llamamos la Embajada del Hinchas, donde estuvieron presentes más de 16 mil personas en tres días. La ciudad se comportó de una manera maravillosa. Los sponsors aportaron muchísimas activaciones y actividades. Y ver que se logró convivir, se logró convivir en el antes, en el durante y en el después del partido. Una de las grandes atracciones que convocó muchísima gente en la Embajada del Hinchas fue el Partido de las Estrellas. Convivieron, se divirtieron, vieron a sus estrellas. Estrellas que vinieron a participar de esta mini pre-final única. Pudieron convivir, compartir con ellos y entre ellos. Es lo lindo de todo esto, porque el fútbol es eso, lo que nos une. Pudimos ver cómo se entremezcaron las hinchadas en el aeropuerto, en las mismas calles de Lima, en la Embajada del Hinchas, en el estadio. Y todo fue, digamos, respeto y convivencia. Tuvimos un hospitality para 4,500 personas, donde también tuvieron presencia nuestras marcas y nuestros sponsors. ¡Alegría, alegría a mi corazón! Convocamos a artistas de primer nivel, como Fito, Anita, Zini, Yatra. Hicimos vibrar a la hinchada de Brasil con Gabrielo Pensador y a la de Argentina con todo. Tratamos que realmente el hincha, que viajó miles de kilómetros, tenga una experiencia única con estos grandes artistas, los cuales hicieron vibrar a todas estas hinchadas. Es la primera vez en la historia que se hace una final con 33 cámaras, incluyendo el helicóptero. En el caso de la final de la Libertadores se vio en más de 180 países. El mercado potencial en estos 180 países fueron de 5,500 millones de personas. Haber firmado el acuerdo con Sport24 para poder retransmitir en directo la señal vía satelital a todos los cruceros y aviones que tienen este sistema tecnológico. Por primera vez en la historia, la BBC de Londres transmitió una final de Libertadores en directo. La final fue transmitida a través de CSTV en China. Un dato que es muy importante, nosotros quedamos en audiencia en el tercer puesto en Inglaterra. Este era nuestro gran objetivo, marcar una mensaje que, si, se puede hacer, organizar bien las cosas en el fútbol sudamericano. Me parece que empezamos a tener un producto que no es solo de Sudamérica y empezamos a entregar un producto que es mundial. Y durante el partido creo que no faltó nada. Hubo el fútbol, que nos gusta a todos, que conquista el mundo. Y podemos llegar a una final única a un país donde quizás no es el país de los equipos que van a jugar y aún así conservar esa mística, esa pasión del fútbol. Creo que todo el mundo pudo ver el ambiente de la final. Es difícil hasta explicar en palabras, pero quien estaba ahí sabe que fue algo mágico, indescritible. Sentimos a flor de piel cómo vibraba ese estadio con cada cántico, cada gol, cada pase, cada jugada. Y estando dentro del estadio, ya a minuto 85, la gente de protocolo nos invitó a que las autoridades bajemos ya para estar en campo de juego. Nos llama el protocolo y yo le advierto al presidente Vizcarra de que el consejo, yo y el consejo de la comodidad, volvíamos a abandonar el palco para descender. Y el presidente me dice, y se sonríe porque todavía faltaban cinco minutos, me dice, va a haber alargue. Y apenas salimos del estadio, cuando nos subimos a los carritos que nos van a transportar hasta abajo, escuchamos el griterío del gol. Y ahí los guardias nos dicen, gol de Flamengo, entonces tuvimos que dar vuelta, volver corriendo al palco. Cuando entramos al palco, el presidente se sonríe y me dice, te advertí que ibas a tener que volver. Cuando me siento, viene el segundo gol de Flamengo, me levanto y tengo que salir corriendo porque ahí ya no teníamos cinco minutos, teníamos dos minutos para hacer todo ese recorrido que era largo. En un minuto puede cambiar la historia, hacer de esta final una final histórica, no por el hecho solo de tener la primera final única, sino porque en la manera que se definió, generalmente ese tipo de emociones no se suele vivir, o en todo caso es muy característico del fútbol sudamericano. Believe it's a haber hablado sobre los personajes, pero es un minuto para los peores que continúramos. Y ya see esas fotografías, estoy 싶 left o sin poder de cruzar el marco, He asimilado hasta diameter los huecos сказ durant la historia de la СdД a nivel출 de sus. Por ejemplo, el Spir 144 2017 6 de Inglaterra El sueño que nosotros teníamos y eso tornava cada juego, cada ambiente más que especial. Nosotros vivimos momentos históricos por haber sido una partida única, una final única que yo particularmente prefiero. Gera toda una expectativa, un clima que solo la final puede proporcionar. Las personas tienen que entender que esto va a pasar por un proceso. La torcida va a tener que acostumarse a esto aquí en América Latina. Es la temporada más marcante de mi carrera por todo lo que sucedió. Durante toda la competición, organización, manera de disputa, en fin, todo lo que fue hecho por Comembol y Determinado. La torcida del Flamengo es una torcida fundamental. La fuerza del Flamengo siempre fue y siempre será torcida. Nosotros trabajamos y sueñamos para vivir estos momentos. Y cuando lo ocurre, es para siempre. Contar todo esto en 12 días demuestra la gran capacidad y compromiso que tiene el equipo profesional de Comembol. Lo más fácil hubiese sido llevar la final a uno o dos meses más tarde. Pero la pelota no paró de rodar. Hicimos el día que teníamos que hacer, en la hora que teníamos que hacer. El concepto de final única se entendió por parte de los medios de comunicación y eso quedó como una gran satisfacción para nosotros desde el área de medios. Cuando finalizó el partido y vimos que se alcanzó la gloria eterna, la entrega, los fenómenos, fue realmente muy, muy emotivo. Derramamos lágrimas, yo no lo niego, fue realmente sumamente emotivo. Algo que a gente va a comprender poco a poco. Creo que a gente aún no tiene la real dimensión de lo que fue la final. Y eso solo fue posible porque toda la gente involucrada estaba comprometida con la entrega. Toda la gente sabía lo que quería, tenía una directriz de lo que tenía que hacer. Cuando el equipo cree en grande, se pueden lograr cosas grandes. Porque en ningún momento nadie se puso a pensar en lo difícil que era ni en lo complicado que podía llegar a ser. Sin estas personas, sin el trabajo en equipo y sin conseguir juntar los mejores profesionales que tenemos, no íbamos a conseguir tener el resultado que tuvimos, que fue muy arriba de las expectativas que teníamos. Realmente fue un desafío enorme, pero fue sumamente placentero trabajar en equipo. Las dos finales, incluyendo la asunción, también generó un movimiento muy positivo en cuanto al concepto de familia, de que la familia vuelva al estadio. Lo que significó para la ciudad de Lima, agradecer a Lima por su hospitalidad, a todas las autoridades peruanas que se han pasado. Pero para mí lo más importante de la final única es el legado que deja en las ciudades. Así que también creo que vale la pena recordar y felicitar y que este beneficio quedó en Perú. Yo creo que esto viene de la mano del deporte, digamos. El deporte rey es un deporte que genera pasión, por sobre todo en Sudamérica. Hoy estamos ante los ojos del mundo. Aquí existe un equipo que la pasión de este deporte y el compromiso les mueve y estamos convencidos que podemos conseguir lo que sea. Y ahora lo que nos queda es seguir trabajando porque estoy convencido que a medida que hagamos todo esto para y por el fútbol, el gran ganador va a ser el fútbol y sobre todo el fútbol sudamericano que es el mejor del mundo. Música Música ¡Gracias por ver el video!